Señor Presidente, se han emitido 33 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, por mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se convoca al Honorable Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la 64ta legislatura. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Por favor. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.